Ayer, el día 19, China organizó una videoconferencia invitando a los expertos chinos y también expertos médicos de 10 países europeos, incluyendo los de España. Si el gobierno español nos solicita, China está dispuesta a enviar un equipo de médicos expertos a España para ayudar a este país en su lucha contra la epidemia. China se ha comprometido a ofrecer una donación importante de materiales sanitarios a España. Han llegado a España una donación de 500,000 mascarillas ofrecida por la Fundación Alibaba. Han llegado a España una donación importante de mascarillas del Banco de Construcción de China y de la compañía Xiaomi. La compañía Huawei también ha decidido ofrecer una donación de un millón de mascarillas a España y unos 20 o 30 unidades de sistema de videoconferencia a los hospitales españoles. Y además, muchos ciudadanos chinos que viven en España están ofreciendo apoyo con mascarillas y geles desinfectantes a los policías y hospitales españoles. En medio de la lucha contra el coronavirus, lamentablemente hemos escuchado algunos criterios con tinte discriminatorio diciendo el virus chino. Sobre esto, nuestra posición es muy clara. La libertad de expresión tiene sus límites y rechazamos cualquier estigmatización por la epidemia. Reiteramos que el coronavirus no tiene pasaporte ni reconoce la frontera. Es un desafío común de toda la humanidad. Para vencerlo, tenemos que trabajar bien unidos. Gracias. 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 Gracias.